Bueno señores, señores, les saludamos una vez en el mundo Tatakai, les agradecemos que estén aquí con nosotros y hoy tenemos un gran invitado, una persona que ustedes ya conocen, una persona que siempre ha dado mucho de que hablar por su físico, por su estilo, diferente a los demás, desde una gran empresa como es AAA, el Consejo, Japón, Estados Unidos pues estamos muy contentos de que esté hoy aquí en la cueva Tatakai con nosotros así que le damos la gran bienvenida a Vangelis, ¿cómo estamos carnal? ¡Undo Takakai! ¿Qué tal garna? ¿Cómo están? A toda la Afición Ingobernable, Vangelis el Ingobernable aquí presentes en Denver, Colorado muy a gusto, muy contento y ya deseoso de que sea este magno evento de IWC Legacy pues, ¿qué te puedo decir? Orgulloso de estar en este evento de invasión y pues vamos a darnos con todo muy contentos de que vengan personajes como el tuyo porque como siempre lo hemos mencionado aquí aquí nos gusta la lucha recia, que se den con todo, que como siempre lo decimos, que un luchador parezca luchador claro, para empezar, sí, para empezar, sí, pues nosotros tenemos toda esa escuela afortunadamente pues yo tengo muy buenos maestros, mi maestro, uno de los maestros que reconozco mucho José Dandy, Villano Cuarto, me enseñaron mucho y más que nada, quien me ha enseñado pues es la misma lucha libre a través de los años, ya con gran experiencia, más de 20 años luchando profesionalmente como tú lo comentas, he estado en AAA, en el Consejo Mundial de Lucha Libre en Japón, en Dragon Gate, en New Japan y ahorita aquí en Denver, Colorado y ahorita pues feliz y contento con IWC sí, pues yo creo que, bueno, muchos te conocemos ya desde hace tiempo, desde que andabas con los Warriors bailando esa de YMCA algo anda mal a todo lo hicimos que no tiene nada que ver con el video de los personajes gay que sacan este era otro rollo, pero digamos que yo creo que mucha gente te empezamos a ver desde ahí sí, pues era la idea, ¿no? del señor Antonio Peña en paz descanse, este, YMCA, eh, The Village People y, pero obviamente, pues no era un movimiento, ¿no? nosotros éramos, este, soldados de diferentes épocas, de diferentes nacionalidades de ahí yo nací como Vangelis, nació el nazi, este, el alemán y, pues hasta la fecha, hasta que salí del Consejo Mundial de Lucha Libre tuve ese personaje, sigo siendo Vangelis, es este, el único, el mismo y el, el original pero ahora ya como ingobernable como ingobernable, que, ¿sabes qué? a mí me, me llamó mucho la atención cómo, cómo manejaste eso, porque obviamente todos te recordamos también en el Consejo, eh, a mí me, me llamaba mucho la atención eh, tu estampa, así de, porque obviamente no, no vemos luchadores así sí, cuando yo te miraba a luchar, dije, o sea, ese, este vato trae, 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 trae es luchador, lo sabemos, pero muchas veces hay que brincar esa barrera de hacer tu originalidad, de hacer tus cosas diferentes de poder sobresalir entre tantos buenos luchadores porque en el Consejo, o sea, como siempre lo mencionamos podrá a mucha gente no gustarle a otra así pero los que están ahí son luchadores y todos son buenos, y todos están esperando una oportunidad entonces, cuando tú, a mí me llamó mucho la atención primero, cómo salías vestido de alemán y, y las insignias, porque yo yo estaba en una escuela militar y dije él, o sea, sabe de lo que está haciendo o sea, no sé si, si las conseguiste de algún lado sí pero eran reales, no eran cosas, no era un uniforme que te compras como para Halloween sí, exactamente, no, yo me adentré muchísimo cuando nació Vangelis, este, el alemán anduve, este, documentándome anduve consiguiendo, e inclusive algunos de mis trajes en triple A eran auténticos de soldados nazis entonces, sí, este, sí, yo me sentía muy orgulloso obviamente, pues sabemos, ¿no? la, la ideología de los nazis, este no era tanto como lo han hecho, este, satánico y demás, ¿no? en una guerra, tú sabes que no hay buenos ni malos pero, más que nada, yo lo que admiraba de los nazis era la disciplina principalmente, este, pues la elegancia con la que siempre andaban así fueran los más matones de todo el mundo pero siempre eran elegantes, ¿no? sí, sí y en ese entonces, como tú dices bien el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene una muy buena escuela de luchadores nosotros, e inclusive yo cuando ingresé al Consejo Mundial de Lucha Libre ya tenía 6, 7 años de luchador profesional e ingresé entrenando, como todos, ¿no? vas a ingresar al Consejo Mundial de Lucha Libre pero entrenando en ese entonces era Shocker el que traía los entrenamientos militarizados, por cierto también eran muy fuertes, muy buenos para los que no saben Shocker, pues estuvo en los Marines acá en Estados Unidos entonces, ¿también sabe de ese tipo de entrenamiento? sí, eran entrenamientos durísimos muy buenos, este y obviamente todos nos hacemos luchadores como tú lo comentas ya el cambiar, el ser diferente a mí nunca me ha gustado ser la copia o la sombra de alguien siempre ser original siempre tratar de sacar mi propio estilo la prueba está que hoy en día por ejemplo, en ese entonces era toda una época en el Consejo Mundial de Lucha Libre un tipo de evangelist, un alemán y ahorita se acaba ahorita ingreso a la facción ingobernable y se dan cuenta no soy copia de nadie traigo mi autentidad esta imagen no la trae Rush no la trae la sombra no la trae nadie entonces eso es lo que yo busco ser original ahora más bien mi outfit va dirigido como a un vikingo y pues es lo que busco de ahí pues darle el contador sí, a fin de cuentas es renovarse y a mí también me llamó mucho la atención cómo ingresas a los ingobernables porque como siempre lo decimos yo creo que no toda la gente tiene esa visión y yo digo que eso siempre es importante no hablar de que yo esto yo lo otro sino demostrar con un personaje que tú creas que nadie conoce lo empiezas a básicamente a darle vida a un personaje que tú sabías que era nada más un puente y es para que la gente vea de lo que es capaz un luchador independientemente de quién está atrás de la máscara sí, claro y eso es muy bueno porque eso te deja saber de que no nada más puedes dar como expresar un cierto personaje puedes expresar muchos personajes ¿por qué? porque la esencia del luchador pues la traes de hecho fue la intención porque yo al salirme de la arena México obviamente hubo críticas buenas, malas más malas que buenas como siempre como todos buenos mexicanos siempre nos apoyamos y la verdad tuve muchas críticas ahora ya al salirme del consejo muchos me deseaban pues éxito otros ya me me adoraban un fracaso total te vas a desaparecer exactamente y todo el mundo piensa que el luchador lo hacen las empresas y no es cierto el luchador se hace por sí mismo la empresa claro que sí es una plataforma fundamental pero el luchador la esencia lo trae uno y la prueba está ahí que inicié e hice un personaje que se llamaba Dementor el cual trae una máscara el cual pues obviamente quien empezó a destapar fueron mis mismos compañeros gracias a todos ellos como siempre porque nadie más sabía que era yo algunos fanáticos sí como que veían por la voz por el estilo algo referente pero muy fanáticos de hecho algunos sí me llegaron a identificar y me sentí halagado porque tú eres Vangelis no cómo crees y sí es cierto entonces pero ya públicamente lo empezaron a hacer hablar de los compañeros los promotores los medios todos 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 los que estamos atrás de la atrás de cámaras todos los que estamos en la lucha libre y ya era un secreto a voces ya todo el mundo sabía que era yo ya todo el mundo me criticaba porque somos buenos para criticar nunca para alentar siempre como que pero tú tenías en mente desde que agarras ese personaje llegar a los ingobernables o fue lo que se fue dando no ya era un proyecto manejado a eso voy sí o sea no todos tienen esa mentalidad de decir voy a seguir estos pasos para llegar aquí o sea cualquier otro hubiera dicho yo soy Vangelis Vangelis me voy a los ingobernables así exactamente eso es lo que en la mejor forma eso es lo que no queríamos ni Rush ni yo Rush me invitó a trabajar con él me dijo sabes que yo somos amigos desde hace mucho tiempo y le comentaba lo que estaba sucediendo en la arena en México que todos ya lo sabemos y me dijo pues ya es tiempo ya ábrete a la arena en México mira podemos hacer este proyecto en ese momento había aparecido pues total no se dio pero una promotora que pintaba para muchas cosas muy grandes que era que ya no se hizo el evento no ni siquiera se hizo su evento pero estaba un promotor que iba a ser un cartel muy fuerte que todos pensaron que era una empresa de Rush y no es cierto Rush estaba estaba haciendo que vendieron boletos de hecho exactamente compró boletos y no se dio y todos pensaron que era Rush el que había hecho esa empresa y no es cierto Rush nada más era pues el intermediario para traer luchadores americanos para llevar luchadores americanos a México exactamente buscan un luchador va a ser Federación Wrestling se llamaba hizo temblar a AAA hizo temblar al Consejo Mundial de Lucha Libre que de haberse hecho esa empresa hubiera sido un hitazo pero endemoniado ahí salió la idea de crear el personaje de Dementor para lanzarlo en esa empresa y posteriormente ya hacer parte de los ingobernables porque no quería Rush ni yo que fuera de que la México ahora sea ingobernable para no caer en ese choteo en ese de que como veas de la México mételo aquí conmigo y ya no le das la importancia al luchador lo que tú bien comentas ni dejas que demuestre lo que de verdad puede ser fuera de una empresa donde como siempre lo hemos dicho o sea si te tienen ciertos límites y no te dejan no pues no lo dejan a uno expresar no es uno libre de nada ahí al contrario este casi casi te indican como luchar y todos lo saben no es un secreto pero bueno la intención fue esa salirme de la arena México terminar ese personaje de Evangelist ese alemán dejarlo ahí y renacer pero tú sabes que para un cambio pues se necesita un capullo se necesita renacer totalmente entonces eso fue lo que me dio Dementor gracias a Dementor pues empecé a luchar de otra forma a luchar con luchadores que pues no conocía en el bando independiente en todo lo independiente y pero siempre estuvo en las estelares o sea yo también me preguntaba bueno no es la empresa la que nos impulsa porque como un personaje que yo le di vida que lo inicié que no es conocido ni con la gente pues está en las luchas estrellas pues por lo mismo por el talento por los recursos y pues porque fue lo que hice lo hice campeón en menos de tres meses luego doble campeón en cuatro meses lo que en la arena México yo llegué como campeón nacional semicompleto a lo mejor mucha gente no lo sabe recuperé ese campeonato para la arena México porque estaba fuera en el circuito independiente y lo llevé a la arena México obviamente pues ellos ya se adueñaron de él ya no lo sueltan y este pero nunca me dio una oportunidad plena ¿tuviste una de campeonato con el Dante? sí de hecho le gané el campeonato al Dante a él se lo sané él fue el que se lo llevó de la arena México y este y lo expuso con el aparte de hecho un rato fue campeón nacional el aparte otra vez regresó a este pues a la cintura del Dante y ya en el 2007 yo soy el que se lo quitó al Dante este ingreso al consejo mundial de lucha libre todavía como campeón nacional semicompleto ahí ya se da una lucha con Místico este el que ahora sigue siendo Místico y ya este pues ahí perdí ese campeonato pero ya después ingresé a la arena México gané en busca de un ídolo entonces todo pintaba para ir hacia arriba pero ya después no sé qué pasó políticas a lo mejor no le caigo bien a alguien de ahí y pues en descenso pero bueno no hay mal que por bien no venga gracias a Dios estoy muy agradecido con toda la gente de programación con todo el consejo mundial de lucha libre con triple A porque gracias a toda esa experiencia a todo ese aprendizaje hoy por hoy estoy aquí estoy aquí en Denver soy de la facción ingobernable soy Vangel es el ingobernable y me siento a gusto y me siento más capacitado más preparado más experimentado entonces eso es lo que realmente me da gusto siempre hay que trabajar siempre hay que picar piedra y pues los resultados y el éxito no están de un día para otro hay quienes tienen suerte que bueno pero la verdad sabe más rico cuando le has batallado bastante y de repente empiezas a este pues a cosechar todo lo que sembraste si obviamente si no tuviera no te hubieran pausado digamos usar esa palabra pausado ahí en el consejo a lo mejor no tendrías ahorita esa hambre de hacer tus cosas y de expresar todo lo que puedes hacer porque hubieras estado cómodo a lo mejor te hubieran dado un lugar más arriba o lo que sea pero hubieras estado bien pues sí fíjate más que nada no hay que tener mentalidad conformista yo creo que muchos de mis compañeros que se han salido como lo es Roche como lo es este el mismo Dralístico ahora hay muchos de que DMT sí ellos se salieron porque pues ya no había más o sea ellos sí tuvieron ellos sí gozaron pues ser estelares en la arena México los trataban bien eran consentidos yo lo decía y aún así no estaban conformes no sé realmente porque es la mentalidad sí realmente las apariencias porque también hay luchadores que los tratan muy bien y ahí están y nunca se van a ir y por miedo al éxito ¿no? como dicen por el conformismo porque no sales de tu zona de confort porque dices sé que estoy bien pues lucho pero no o sea siempre uno hay que buscar siempre hay más horizontes sales en la misma empresa el mismo consejo cualquiera que sea triple al consejo como psicológicamente te mantienen ahí ¿no? y hacen creer que afuera no hay nada que solo existe eso pero ya cuando logras salir te quitas la venda es que hay un horizonte enorme un universo por descubrir y dices ¿qué hacía ahí tanto tiempo? yo 14 años de mi vida ahí en el Consejo Mundial de Lucha Libre y nada más ni las gracias me dijeron bueno ya te vas adiós que te vaya bien nada ni ninguna retribución menos económica nada entonces dice uno bueno pues vamos a seguir conquistando lo que uno quiere buscar a ver ¿qué fue esto? ¿por qué no resultó en la arena México? ¿era yo? ¿o era la empresa? ¿o qué? y pues aquí está la prueba ¿no? realmente realmente se hablan con hechos no son palabras hice un personaje de mentor el cual pues lo llevé a las luchas estelares estuve en Houston estuve en Tijuana estuve en toda la República Mexicana cosa que en el Consejo nada más luché en Arena México en Guadalajara en Puebla y Coliseo o sea durante 14 años parece mentira pero nunca salí de ahí ¿no? y este y ahora ya pues vea ahora ya aquí en Denver mañana estaré en algún otro país pasado mañana en diferentes ciudades o sea realmente si uno se lo propone va creciendo si pues que bueno que la mentalidad siempre la tuya y la de muchos compañeros se han salido es esa de crecer de tal vez explotar el personaje tal cual aunque se cambien un poquito el nombre lo que sea la gente los ubica aquí en Sony yo creo que como siempre dicen el nombre no es el luchador sino el luchador es el nombre y la prueba está en que la mayoría yo creo que todos los que se han salido de alguna empresa ya sea de triple A del Consejo han explotado su nombre y han trabajado más y han sido más conocidos en todos más lugares que antes pues no se han enfrentado a luchadores que toda la gente quería esos encuentros y que no se podía dar por las empresas sí pues eso es eso es lo maravilloso de este mundo independiente hoy en día lo compruebo ahora este este próximo evento contra quien voy en un evento que pues o sea la verdad es que me siento orgulloso de estar en este en este evento de IWC y contra que personalidades voy o sea me gusta eso es lo que quiero crecer es un es contra Eric Redbier sí y con Carlito exacto vamos en un triangular algo nuevo algo diferente a todo lo que yo estoy acostumbrado nada más para que se den cuenta Carlito WWE Eric Redbier de WWE también sí exactamente nada más para que se den cuenta y con John Cena este Carlito también le quitó el campeonato este realmente son unas personalidades unos luchadorazos estelares estrellas de WWE y pues para mí es un orgullo pero pues obviamente eso lo digo aquí abajo arriba del ring voy a ir con todo y de a como nos toque por algo están los tres exactamente y además eso es lo que quiero dar a la gente a notar que vean que realmente está uno a ese nivel que vean y que me quiten esa etiqueta de que porque estoy en la facción porque Rush lucha ah yo también lucho si no no lucho aquí está la prueba ¿dónde está Rush? Rush no está aquí ¿en dónde está? él está ahorita en IW y qué bueno mucha suerte está con Andrade está súper bien que estén haciendo la estén rompiendo pero aquí estoy yo o sea aquí estoy en IWC hay muy buenas cosas hay planes a futuro y pues vamos a seguir en crecimiento de manera independiente aunque siga perteneciendo a la facción ingobernable no estoy nada más esperando a que Rush me programe a que Rush me consiga fechas a que Rush no porque por eso me salí de la arena México entonces uno se mueve lo bueno que Rush también entiende todo eso sus hermanos pues obviamente también todos tuvieron ese mismo proceso y yo creo que va a funcionar muy bien por la razón de que los todos los que están son parte de los ingobernables pues todos saben cómo funciona esto qué es lo que se debe hacer qué es lo que no se debe hacer dónde te tienes tienes que fijar para no quedarte estancado o sea yo creo que les va a ir súper bien fíjate que algo que me gusta mucho y que nos caracteriza a la facción ingobernable principalmente es que nos apoyamos nos motivamos nos damos un incentivo pero jamás nos ponemos un límite y eso es lo que a mí me gusta de ellos que no me dicen no, 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 espérate no, no, cómo crees primero voy yo o primero va fulano si tú tienes la oportunidad agárrala y vete o sea hazlo no te fijes oye es que no vamos a ir todos mentira eso que dijeron por ahí que no entramos a triplar porque Rush quería meter a toda su familia eso es mentira tengan los pantalones y digan la verdad no llegaron al precio eso es la verdad no es de que es que Rush quería meter a su mamá a su papá a su abuelo no, no es cierto no nos llegaron al precio somos una facción si ya están ahí dos de los hermanos Lee nada más éramos los tres más Rush la bestia yo o sea cuál más decían que éramos muchos o sea no es cierto no llegaron al precio y punto no se dio nada querían sus condiciones nosotros pusimos las nuestras pues no se llegó a un acuerdo no pasa nada pero no le mientan a la afición no le mientan a la gente entonces es lo que te digo nosotros no nos limitamos a que sabes que es que no puedo decirlo acá porque yo estoy no, adelante tienes oportunidad yo le digo Rush claramente tienes la oportunidad aprovechala agárrala y dispárate que esto te sirva de plataforma vámonos y algún día si no ocupas la facción pues ni modo pero que realmente crezcas eso es lo maravilloso de este de este momento de este ciclo que estoy viviendo luchísticamente hablando que no hay límite al contrario vamos a agarrar más agarrar más a ser más fuerte y si podemos seguir consolidados como facción y cada quien por su rumbo agarra más fuerza pues que mejor es porque no deja de sonar el nombre exactamente porque lo hacemos crecer el nombre de la facción lo hacemos crecer unos por su lado otros por su cuenta otros en otro lado pero seguimos creciendo si no pues la verdad a él le mandamos un saludo al Rush que también bueno buen compa y que bueno que ahorita estás trabajando más en Estados Unidos y que como lo mencionas tú hacer crecer no nada más como la facción sino también bueno representando a la facción pero hacer crecer más tu personaje y que la gente se dé cuenta de que de que ya te soltaron la rienda y ahorita vas con todo si pues es precisamente eso yo era un este un perro rabioso con una cadena enorme logré romperla y ahora si agárrense porque pues traigo esa sed de triunfo esa sed de éxito y eso es lo que marca mucha diferencia en muchos luchadores cuando esa sed se acaba se vuelve uno conformista pero cuando la traes cuidado porque andas con todo ¿no? y no te importa como sea la lucha si es fuerte si es agarrida si es mucho muy fuerte no te importa no te importa el rival con el que vas ahorita te digo de estos rivales que vienen muy fuertes de este son super estrés pero eso te lo digo abajo no arriba del ring para mí son luchadores a vencer y pues voy contra ellos si yo creo que de eso se trata y pues le agradecemos a IWC Legacy que hace posible también este evento y que más que nada se le está dando a la gente encuentros que no los ven en otro lado y yo creo que cualquier luchador vamos a lo mismo con esa mentalidad de crecer con esa hambre de hacer más pues le va a interesar ese tipo de encuentros porque sabe que que se va a poner a prueba por ahí lo decimos siempre si en tu grupo eres el mejor pues estás en el grupo equivocado exactamente si si porque no hay competencia hay que buscar esa competencia eso es lo que estamos haciendo salir a buscar esa competencia salir a ser mejores salir a luchar contra los que son mejores que tú para que los derrotes y que en un momento seas mejor si sigue creciendo y ahorita que planes tienes a corto plazo obviamente estamos hablando de que hay más trabajo esperamos que esto siga creciendo más y volver otra vez al 100% como está antes de de pandemia pero ahorita cuál es tu tu meta a corto plazo de decir quiero llegar a esto en un año mira ahorita estoy formando esto va a ser mi debut aquí en IWC hay planes para seguir trabajando para traer portar esta camiseta de IWC representarla también en otras partes del mundo como Costa Rica en México aquí en Estados Unidos en diferentes empresas entonces pues vamos a firmar ya con ellos y a crecer y a luchar por luchadores estelares del momento o leyendas esa es ahorita la intención luchar aquí en Estados Unidos luchar en México ahorita ya que se abrieron las fronteras que estamos trabajando en todas las partes del mundo también en Japón también tengo ahí algunas rivalidades que dejé hace años en Japón en Dragon Gate y que me gustaría retomarlas ahora sí ya con toda esta experiencia con este nuevo Vangelis renovado remasterizado y pues a ver que se puede dar por ahí están los ingobernables de Japón pues me gustaría enfrentarlos a ellos ingobernables de Japón contra los de México estaría súper bien ya sea aquí en Estados Unidos en México o en Japón pero sí sí me gustaría en esos encuentros y pues a toda la gente y también por qué no con los jóvenes que están rompiéndola muy fuerte también me gustaría enfrentarlos entonces pues ahorita estoy en una situación en una etapa de mi carrera donde puedo enfrentar una leyenda un luchador de mi camada y un luchador joven un nuevo que viene empujando entonces pues adelante a quien me quieran poner ahí está otra vez soy ahorita campeón que le quité a Mr. Águila campeón completo de IWA entonces también ahí está en juego mi campeonato y quien guste por qué no decir que en un momento dado pues también puedo representar o ser un campeón aquí de IWA claro que sí tengo un campeonato de aquí y yo creo que como siempre lo mencionamos los campeonatos son para eso claro no son para guardarse sino es para estarlo exponiendo y a ver quién es el el valiente que lo quiera es para sacarles brillo en el río no en la vitrina eso no canal pues la verdad mucho gusto pues aquí tienes tu casa y como siempre lo decimos pues nos da gusto que vengan luchadores de estos calibres para acá para que la gente pues como mucha gente no tiene oportunidad de verlos en vivo tenga oportunidad de saludarlos tenga oportunidad de verlos luchar de disfrutar una lucha en vivo con los personajes favoritos y pues nos da mucho gusto que la gente pueda tener eso y también pues nos da mucho gusto de que haya trabajo de que esté de que esté la actividad de que sigan activos todos eso pues lo mejor que se pueda pues más que nada agradecerle al público porque gracias a ellos es que se siguen dando estos encuentros siguen creciendo las empresas gracias a la aceptación de todo este público que nos acompaña por cierto lo saben este próximo domingo a las 4 de la tarde en el salón de eventos Legacy Event Center con IWC pues nos vamos a presentar y vamos a darle con todo no vamos a invitar a toda la afición a toda la afición de la función ingobernable a toda la afición de lucha libre mexicana de lucha libre americana porque pues ahora es eso no vamos a combinar escuelas de Puerto Rico de México y de Estados Unidos además de todo el gran elenco que viene atrás y este va a estar súper bien este evento no se lo pueden perder y pues ya lo saben este domingo a las 4 de la tarde va a estar fuerte va a estar fuerte el encuentro pero va a estar muy bueno yo creo que es algo que y como lo mencionamos no se había dado aquí y pues IWC Legacy lo trae y lo trae porque pues imagínate son dos dos personajes WWE y tú que has estado en las dos empresas de México ahorita es una facción de las más importantes de México entonces que más puede pedirle que el Eric Redbeard está grandote está más grande que yo 6,8 mide ahorita le ponemos ahí cuánto mide en metros para que se den una idea pero está muy grande así que va a estar muy muy buena esta lucha si pues es un luchador este es un gigante de la lucha libre pero no importa no hasta los dobles más grandes han caído así me gustan granotes para derribarlos y pues eso es lo que somos como un mexicano siempre somos aguerridos y lo voy a demostrar lo vamos a demostrar este próximo domingo y con Carlito pues también a darnos con todo porque realmente es un triangular y vamos por todos aquí me interesa mucho crecer en IWC me gusta mucho su lema de que esto no es circo esto es lucha libre y la verdad es lo que queremos y demostrar en cada función en cada batalla que vean que realmente la esencia de la lucha libre claro que sí pues nos pedimos agradeciéndole a ustedes que como siempre están aquí al pendiente del contenido como siempre trayéndoles unas buenas pláticas con grandes personajes que ustedes ya conocen y siempre pues agradeciendo que sigan fieles a la lucha libre como siempre lo decimos vayan a ver la lucha libre en vivo es la mejor forma de vivirlo y apoyen a los luchadores favoritos y a los que no les son favoritos también apoyenlos rayándosela como que ustedes quieran pero vayan así que pues un saludo a todos ustedes como siempre agradecidos te agradecemos canal por tu tiempo de estar aquí un rato platicando al contrario muchas gracias a todos gracias a ti por este espacio gracias a todos los medios de difusión porque pues también son los que nos alimentan para seguir nosotros progresando seguir avanzando y pues a toda la afición más que nada el apoyo sigan apoyando la lucha libre en vivo la verdad es que tienen mucha razón ese comentario nunca es lo mismo verlo en vivo que en un aparato receptor pero ahí los esperamos en vivo se van a divertir a todos los que me apoyen muchas gracias a los que no pues miéntemela para sentir rico para recordar mi tierra y pues muchas gracias a todos ya lo saben Vangelix el ingobernable saludos para todos nos pedimos como siempre larga vida para la lucha libre mexicana ¡Gracias! ¡Gracias!